Hola amigos, esta vez os traigo un tema de cantores de Hispali, como es El puente te está esperando. Una canción, una sevillana, yo realmente no la sé, pero bueno, he estado sacando los acordes para uno que me lo había pedido, ¿vale? La podéis poner al aire también por La mayor y por Re menor, pero lo vamos a poner por aquí y lo vamos a hacer por La menor, segunda, cuarta y tercera. La séptima, tercera y segunda, me paso a Re menor, primera, tercera y segunda, Sol con novena, quinta, sexta y primera, Sol mayor, cejilla, tercera, quinta y cuarta, Do mayor, segunda, cuarta, quinta y sexta, Fa mayor, cejilla, tercera, quinta y cuarta, mi mayor, tercera, quinta y cuarta, mi séptima, también, tercera y quinta. Estas son todas las acordes que lleva esta canción, ¿vale? Las vamos a poner para que veáis, cuando va recitando va a ir haciendo así. ¿Vale? Hasta que empiece La sevillana. Son las cuatro de la tarde, la calzada en su gran fiesta y Pilatos a Jesús, al mismo barrio lo entrega. Que lo maten, quien lo dice, que ni lo toquen siquiera, calle Oriente, Marte Santo, tarde de sol, primavera. Salgo el mar de santo, de penitente, de penitente, yo salgo el mar de santo, de penitente, voy detrás de mi pico, subiendo el puente. Salgo el mar de santo, de penitente, voy detrás de mi pico, subiendo el puente. Salgo el mar de santo, de penitente, voy detrás de mi pico, subiendo el puente, voy detrás de mi pico, subiendo el puente. Ay, como ya, que dolorosa, mientras nací oro, que la consuela se diga con ruido por el perdón. Y mi tierra en primavera se biche de costalera, de promesa y pasión, nazareno sevillano, por los caminos de Dios. ¿Veis? Y así toda la sevillana. Abajo pongo la letra con los acordes encima, y como digo, también la podéis hacer si queréis al aire, por aquí por medio. La mayor, re menor, por esta tonalidad. Si queréis, pero vamos, porque si ponéis la cejilla aquí, la podéis hacer por aquí. Bueno, amigos, espero que disfrutéis de esta bonita sevillana de gato de y peli. Yo la verdad que no me la sé. La he escuchado alguna vez, pero tampoco... Bueno, abajo, de tal manera, aquí os pongo el ritmo de la mano derecha. Si queréis aprender a ser villana. Venga, un abrazo a todos. No olvidaros suscribiros a mi canal, que seguiré subiendo música.